Fede, ¿me ayudas a entrevistar a Marcelo Birnmacher? Un placer. Marcelo, ahora en serio, ¿qué caracterización haces de lo que está pasando en este momento? Después de la derrota, después de lo que pasó con Cristina, después del último acto en donde Cristina parecía... Yo te escuchaba en Radio Miter junto con nuestro amigo Jorge Fernández Díaz, no sé si utilizaste esta figura, pero parecía la Presidenta una mesa examinadora, ¿no, Cristina? Cuando lo miraba a Alberto. Hoy justo escribí esa palabra, pero creo que no la usé en la radio. Acá, evidentemente, Alberto no ha tomado decisiones presidenciales. La política exterior la marcó el kirchnerismo, es una política exterior que se asocia a la impunidad con la República Islámica de Irán y los dos atentados que cometió contra la Argentina, en el 92 contra la Embajada de Israel, en el 94 contra la AMIA, se asocia con la dictadura castrista en donde Cristina durante un tiempo estuvo refugiada, con su hija también, con la dictadura nicaragüense, muy especialmente con la dictadura chavista de Venezuela. En economía no lo dejan a Guzmán, no sabemos qué haría si pudiera, pero es una suma cero, es un jaque mate para toda la Argentina, porque ni él tiene un plan y si lo tuviera no se lo dejan ejercer. En política laboral tampoco ha hecho nada Alberto y Cristina ha mantenido su plan original de repartir planes en medio de trabajo. Lo único que hizo Alberto de manera autónoma fue la festichola de olivos. Él asumió el poder para disfrutar el privilegio de ser presidente sin asumir la responsabilidad y encerró a 44 o más millones de argentinos para darse el placer de festejar una fiesta cuando nadie podía ir a visitar a sus parientes moribundos, ni a trabajar, ni llevar a los chicos a alfabetizarse. ¿Por eso perdieron, Marcelo? No lo sé. Para mí las elecciones son un alburo. Ningún analista que yo haya escuchado anticipó que iban a perder. Un resultado así no. Y mucho menos como perdieron. Entonces no sabemos bien qué pasa en las elecciones. Sí sabemos lo que ocurrió. Sabemos que encerraron a más de 40 millones de argentinos para dejarlos sin trabajo y para analfabetizar a los chicos. Eso es fáctico. Alguien puede tener otra interpretación, pero no puede negar los hechos. Repito, la única decisión autónoma que Alberto tomó fue la que estaba ligada al motivo por el cual asumió la presidencia. Darse a sí mismo el placer, el ego de funcionar nominalmente como presidente. ¿Cómo se expresa eso? Y encierro a todos, pero yo sí invito a los amigos de mi pareja, garantizo que ellos puedan circular mientras a los demás los amenazo con que circulan con el auto, les vamos a confiscar los autos. Y esto no es menor, los llamo idiotas. Vos sabés que Kirchner les pegaba a sus colaboradores. Sí, sí. Esto paradójicamente yo lo confirmé con el propio Alberto Fernández a quien yo entrevisté en la radio antes de que fuera presidente y me dijo, sí, sí, les pegaba. No eran juegos de manos, pero les pegaba. Bueno, él siguió esa línea llamando idiotas a las personas que querían ir a ver un padre moribundo como Marcelo Mazzarello o querían que con la línea que ha tenido la educación pública en Argentina que los chicos se alfabeticen. Este es el primer gobierno desde la reconstrucción democrática y de todos los gobiernos argentinos que no ha sido negativo por default. Es decir, por ejemplo, el gobierno corrupto durante la era Menem no te impedía ir a la escuela, no te impedía ir a trabajar. El gobierno corrupto kirchnerista no cerró los colegios, es decir, no tuvo una acción activa de analfabetizar. El de Alberto Fernández, con la complicidad de Cristina, es el primer gobierno que es contraproducente. No es solo que roban como Daniel Arroyo que se robaba minucia, el sobreprecio de los fideos, pero la robaba a los pobres. No es solo que son cómplices de los que robaron, como con Vudú, con Lázaro Báez. Y lo peor de todo, lo peor de todo, no es solo que robaron vacunas. Trabajaron activamente para que los argentinos pierdan su trabajo, para que no se puedan educar y muy especialmente para que no reciban vacunas. Una Cecilia Moró, un Rashid, un Máximo Kirchner, activamente trabajaron para que no llegaran las vacunas. ¿Cuál es el plan ahí? Sin vacunas vos no te podías movilizar. Las restricciones en ningún lugar de Occidente se ha confirmado científicamente, que cada vez esa palabra está más devaluada, que hayan servido para frenar el coronavirus. Sí las vacunas. Las vacunas son indiscutibles. En todo el mundo occidental se confirmó que las vacunas mitigaban la cantidad de muertes. En Argentina las rechazaron. Eso es innegable. Había 13 millones de vacunas. Inmediatamente a recibir por Argentina de Pfizer las mejores e inventaron que nos reclamaban no sé qué parte. Ya repetir ese protocolo de los sabios de Sion que inventó Rashid, que dijo que nos iban a llevar los glaciares. Pero no es una locura. Es una teoría conspirativa de la época de los Ares que funcionó. No trajeron las vacunas. Mataron, mataron decenas de miles de argentinos. Y eso sí tenía una funcionalidad. Que no puedas salir a trabajar. No es baladí, no es casual, no es aleatorio que se abra el fútbol y no las universidades. Por supuesto que hay que abrir el fútbol. Pero antes, las universidades. ¿Cuál es el sentido? Yo te pregunto a vos. Decime vos. No, no. Yo solo le encuentro un sentido. Bueno, a ver. Para mí es ignorancia y soberbia y están mezclados. Es Daniel Goyán, que para mí es muy ignorante políticamente, no sé si sanitariamente. Pero si era buen sanitarista, lo arruinó acusando primero a la Ciudad de Buenos Aires, después a los tenistas. Y después, ese análisis de que con platita en el bolsillo, en la foto de Olivo no hubiese... Eso de buenos sanitaristas, que lo dijo Aníbal Fernández respecto de Ginés, es un prócer. No, no. Prócer es después de que hizo las cosas bien. El prócer no es una etiqueta, es un hecho. Los hombres son sus actos. Un sinvergüenza como Ginés, un delincuente, que vacuna a sus amigos. Que siendo ministro de Salud, no le dice a la población que podríamos haber recibido 13 millones de vacunas. Nos miente que no va a llegar el coronavírus. ¿Qué prócer es? Y Goyán es el responsable, junto con Bisote, de que no haya llegado la falsa de la Argentina. Bueno, pero ahora hace analista político y estratega para interpretar la derrota. Compartamos. Si uno tiene el tema de las fotos, que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana está charlando en un barrio. Me dijo que no fue a votar. Y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal. Y alguien del grupo dijo, y te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, es como que es otra cosa. Y eso es lo que valora la gente. Bueno, este mercenario, que no hay manera de llamarlo, que no sea un canalla, diciendo eso, viene con la excusa de que alguien se lo dijo. Un político dice lo que piensa. No, cualquiera lo puede insultar. Cualquiera le puede decir, mira, decí que lo mejor que nos puede pasar es que vendan droga en ambulancias, como comentó Ishi en su momento. No lo decís, porque vos sabés que le estás hablando a 40 millones de argentinos. Vos no lo repetís. Mecánicamente lo que escuchás, eso es cobardía. Él piensa, no hay ninguna duda, el tono con que lo dice, que poniendo plata las personas que perdieron a sus familiares se van a callar que el presidente nos encerró a todos para poder festejar su fiesta y que eso sea majestuoso. Hoy creo que Arieto lo mencionaba a Nerón y a Calígula. Efectivamente, ese es el comportamiento de un emperador romano. Bueno, encerrar al pueblo, bueno, la verdad que los romanos por lo menos permitían que el pueblo tuviera pan y circo. Acá le quitaron el pan, le quitaron, no el circo, la educación. Nunca pasó en la Argentina que se cancelara la educación pública. Fernández dijo en un momento, yo nunca voy a cerrar una escuela pública. Esa es otra cosa que hacen, atentar contra la lógica, romper el lenguaje. Cerraron todas las escuelas durante dos años. ¿Cómo no voy a cerrar una escuela? Las arruinó. Claro que sí. Destruyó el sistema educativo argentino. Agustina, prepará una pregunta si tenés ganas y tiempo. Seguramente te estás siguiendo con mucho interés a la entrevista que estamos haciendo con Marcelo Birmajer. Fede también si tenés ganas y tiempo. Yo te quiero preguntar esto. Como escritor te lo pregunto, es muy difícil adivinar el futuro. Pero vos como novelista, ¿cómo sigue esta historia? En cualquier caso, gane o pierda el gobierno. Porque queda un gobierno muy debilitado. Digo, si ganan puertas adentro inclusive. ¿Cómo va a seguir esta coalición? ¿Cómo te imaginás como escritor la Argentina que viene después de las elecciones? Es muy buena la pregunta, Fede, porque yo creo, a diferencia de lo que piensan muchos del gobierno, que la partida de la historia no es la violencia, sino la creatividad. La creatividad es la partida de la historia. Y yo creo que independientemente del resultado de noviembre, la oposición tiene un impulso extraordinario con este milagro político que ha ocurrido, que pese al cautiverio y pese a la dádiva, el pueblo argentino ha votado como en el 83, ha votado por la libertad, por la educación y por el trabajo. No somos los peores de la tierra como para autoflagelarnos, ni los mejores como para estar convencidos de que no figura el fracaso como una posibilidad. Pero, ¿por qué la creatividad? Porque las cosas que hace mal, adrede deliberadamente este gobierno, se solucionan con sentido común. Vos no tenés que prohibir la exportación de carne, la tenés que alentar. Vos no tenés que cerrar los colegios, lo tenés que abrir. Vos no tenés que cerrar los teatros, lo tenés que abrir. Todo eso es entre la mediocridad de Fernández Alberto y el proyecto de feudo de Cristina Kirchner. Pero, ¿para qué sí necesitamos la creatividad? Para convertir los planes en trabajo. Y ese es un proyecto que la oposición no ha explicitado. Y lo tiene que explicitar antes de noviembre. Creatividad. Queremos que nos digan cómo van a convertir los planes en trabajo. Dos, ¿cómo vas a impedir que los piqueteros sigan cortando las calles de Buenos Aires? Yo, por supuesto, que apuesto a la fuerza de seguridad. Pero con eso no alcanza porque uno no puede reclamar alegremente represión porque no podemos ver sangre en las calles. Tiene que haber una salida creativa para que los delincuentes que interrumpen el paso de los trabajadores no tengan más el poder fascista de que unos pocos detengan el deseo de trabajar de muchos. La oposición nos debe esas dos respuestas. No las solucionaron durante el gobierno de Macri y no las están expresando ahora. Cuando habla López Murphy de Economía, que yo lo escucho atentamente, dice cosas de sentido común, que son por la negativa. No hay que poner más impuestos, obvio. Hay que terminar con esas indemnizaciones que resultan salvajes para los empresarios e impiden la contratación de nuevo personal y mantener al personal vigente, que impiden poner en blanco a tantas personas porque si no, el negocio no funciona. Todo eso es sentido común y se trata simplemente de decir basta de estos límites. Pero tienen que decir cómo. Y no sólo cómo, cómo van a convertir los planes en trabajo. Eso no está dicho, eso no alcanza con no hacer algo mal. Ahí hay que hacer algo que todavía nadie logró hacer. Y es un desafío muy grande. Agustina, dale. Me quedo con esto que decís de cómo convertir los planes en trabajo. Y hemos visto ya, lamentablemente, imágenes de esta distribución, por ejemplo, de electrodomésticos. Muchas situaciones que tienen que ver también con el clientelismo, porque hay que decirlo. Ahora, este plan platita, vamos a llamarlo así, ¿cómo le afecta a la gente? ¿Sirve el famoso plan a nivel gobierno? ¿Cuál es tu mirada como analista? Yo creo que para el gobierno y para los Grabois, el intercambio de mercancías entre personas honestas y el intercambio de trabajo por mercancías es pecaminoso. Ellos creen que hacer negocios es algo satánico. Que el intercambio de conocimientos entre empresarios y empresarios en el exterior y en la Argentina, la importación y exportación... Que generar trabajo como Marcos Galperín... Exacto. Eso es el enemigo. Y la dádiva, a cambio de la voluntad, es beatífico, es sagrado, es religioso. Un Grabois que considera que los empresarios que brindan trabajo, que generan riqueza, son el mal, y que mantener un grupo cautivo que depende de vos para recibir limosna, eso es el bien. Y tenemos un gobierno que no solo no quiere transformar los planes en trabajo, quiere seguir dando planes en vez de trabajo, es lo que están haciendo con las heladeras. No solo debemos esperar, esperanzadamente, que el pueblo vote por el trabajo como ya hizo en septiembre, la oposición tiene que explicitarlo. No es un chiste, no es fácil, no es tan fácil como decir que no hay que emitir, que no hay que poner más impuestos. Los López Murphy, Patricia Bullrich, Macri, tienen que explicarnos cómo van a lograr ese prodigio, porque tomar el gobierno kirchnerista con esta mediocridad y esta completa feudalización que han producido en todo el país y revertir, empecé a revertirla hoy con un gabinete en las sombras. La oposición ya podría estar pensando... Por supuesto, yo creo que se tienen que quedar con la jefatura de la Cámara de Diputados, porque este gobierno dejó de funcionar. No tienen duda de eso, ¿no? No tengo duda, porque este gobierno dejó de funcionar. Bueno, si es que tienen más diputados y terminan con más diputados... Obvio. Siempre todo dentro de las reglas de la democracia. Lo de Nicaragua, Cuba y Venezuela es una utopía del kirchnerismo. Si nosotros, cuando digo nosotros, es los que nos oponemos al kirchnerismo. Perdemos las elecciones y bueno, seguiremos trabajando para ganar las próximas. A mí, Novarecio, cuando todavía gobernaba Macri, me preguntó ¿qué harían si ganan las elecciones, Cristina? Y aceptar el resultado. Y darle los atributos del mando. Como corresponde. ¿Qué vas a hacer? Porque cualquier cosa alternativa a eso es peor. Claro que sí. Vos decís, porque si no van a hacer el país, y sí. Pero la alternativa a la democracia es peor. Cuando algunos pensadores kirchneristas, o proto-kirchneristas, dicen, la democracia con hambre no es democracia, yo reitero algo que dijo Miguel Guiniasqui en la radio, pero sin democracia es peor. No es mejor, es peor. Es peor. Ah, una cosa. Guiniasqui publicó este sábado una nota extraordinaria sobre una chica de apellido Morales asesinada en San Luis. Magalí Morales. Ese es otro asesinato del kirchnerismo. Y hay que recordarlo. Que hay que recordarlo y que demuestra que su compromiso siempre es con la corrupción y el poder, nunca con los derechos humanos. Y el contacto con los derechos humanos es aleatorio en función de conseguir dádivas. Nunca en sí. ¿Quién tiene más responsabilidad en lo que se convirtió este gobierno? ¿Cristina o Alberto? Es una responsabilidad compartida, 100%. La que lo ungió fue Cristina. Esto no lo hace más inocente Alberto. Pero yo creo que todos los seres humanos valimos uno. Ni medio ni dos. Uno. Y somos todos exactamente responsables de nuestros actos. Acá fue un binomio, un dúo antedinámico que arruinó el país como no lo había arruinado ningún gobierno desde el 86 hasta la fecha. Y todo lo que los acompañaron desde lugares ejecutivos o de funcionariado son igualmente responsables. No hay nada más fácil que renunciar. Yo creo que Fernández Alberto tendría que haber renunciado después de que se descubría que nos había encerrado para que fuera más majestuoso festejar su fiesta. Pero las renuncias no se exigen. Se admiten. Es tan culpable como Cristina y viceversa. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Producción me dicen, por favor? Ahí está. Domingo 24 de octubre, 20 horas, Marcelo Birmager presenta. Birmager se hace cuento en vivo. Pero por primera vez en Córdoba. ¿En Córdoba? En la Universidad Provincial de Córdoba, Ciudad de las Artes, perdón. Sí, dale, decílo. Ciudad de las Artes, Birmager se hace cuento en vivo. Toda la data está en mi Instagram, que es arroba Marcelo Birmager. Mi Instagram es arroba Marcelo Birmager. Esperá, espera, me va a acompañar, viste que hay un cantante. En Córdoba me va a acompañar el dúo cordobés Andy Willi, Guillermo Deslade y Andrea González Berardi. Van a cantar las canciones que compuso Guido de Carlos. Yo cuento mis cuentos. Escuchame, con ese sombrerito pareces Leonard Cohen. Qué lindo lo que me decís. Qué gran artista. Sin llegar a cantar, cuento historias como Leonard Cohen canta sus canciones. Y es mi primera salida de Capital desde que empezó la farsa de las restricciones. Es la primera vez que voy a viajar al interior y el lugar que yo hubiera elegido y me tocó es Córdoba. Ciudad de las Artes, Universidad Provincial de Córdoba, 24 de octubre. 8 de la noche, toda la data en mi Instagram, arroba Marcelo Birmager. Birmager se hace cuenta en vivo. Muy bien, son 10 chivos, no uno en uno. Uno a uno, mucho sobre uno. Escuchame una cosita. Además hay cabrito. ¿Lo llamo Eduardo Feynman, que fue papá? ¿Lo llamamos? Qué felicidad. Un abrazo gigante. El papá de Emeraldas, ¿lo llamo después? Lo llamamos, sí él te llama en cualquier momento.